Muchas gracias a los organizadores por permitirnos presentar nuestro libro en este ámbito, que es un ámbito muy querido, el Congreso Latinoamericano de Aranología, que esta vez además por la virtualidad es casi internacional. Pasé muchos nervios porque hubo retrasos en la producción, pero lo presento con mucha alegría porque hace dos días que está publicado este libro, así que está recién salidito del horno. El libro se llama Tarántulas del Nuevo Mundo, Taxonomía, Biogeografía y Biología Evolutiva de las Terafosides. El término tarántulas ha sido muy discutido y sobre todo su aplicación en las terafósidas, pero yo soy de los que piensa que el lenguaje es algo vivo, es algo que va cambiando e indudablemente se ha masificado la aplicación del término tarántulas para las terafósidas, así que me pareció una buena idea utilizar ese término. Bueno, hablando un poquito del libro, el libro tiene 17 capítulos y 540 páginas, tiene muchas ilustraciones, algunas de ellas en blanco y negro y otras en color. Yo admiro mucho a dos aracnólogas argentinas que trabajaron en los años 60, Esquiappel y Gershman, y que con aquel lenguaje coloquial que había en esa época, en uno de sus trabajos empiezan diciendo, nuestra suerte de permanecer tanto tiempo en el estudio de estas arañas, y bueno, yo de alguna manera también, mi suerte de permanecer mucho tiempo en el estudio de las tarántulas, me permitió conocer un montón de colegas y amigos que saben mucho de este grupo y que en su mayoría son los que constituyen el grupo de autores. En realidad no están todos los que yo quisiera, por diferentes circunstancias, pero quiero a todos los que están, los quiero jugando en mi cuadro. Y ellos son Andrew Smith, Arthur Galetti Lima, Brent Hendrickson, Cara Shillington, Carlo Biancardi, Carlos Perafán, Chris Hamilton, David Ortiz Villatoro, quien habla, Jorge Mendoza, José Pablo Leite Guadagnucci, Laura Montes de Oca, Nelson Ferretti, Radan Caderca, Rafael Presindicati, Salima Makhur Marravet, Stuart Longhorn, Valentina Silva Pereira, Wilton Lapisky, Jan Enon y Jamie Cifuentes. El contenido del libro se divide en algunas partes. Tiene un primer capítulo introductorio, luego una parte de taxonomía y sistemática que comienza con un capítulo sobre filogenias moleculares, luego hay varios capítulos que tratan sobre las subfamilias del nuevo mundo, otro capítulo de terafoside, otro capítulo de biogeografía, varios capítulos de ecología y ecofisiología, un par de capítulos sobre estructuras especiales, que nosotros entendemos que son muy importantes en este grupo, un capítulo de biomecánica y locomoción en tarántulas, otro capítulo de comunicación y reproducción, un capítulo sobre tarántulas en cautiverio y su cría, también otro sobre conservación, y finalmente hay un capítulo que es una reseña histórica del grupo. No quería presentar este libro sin agradecer a muchos otros colegas que colaboraron principalmente en la revisión de los manuscritos de los distintos capítulos. Ellos son Anita Eisenberg, Nenzo Ferretti, Oscar Franke, Carol Fukushima, Richard Gallon, José Pablo Guadanucci, Ben Henderson, Martín Husser, Facundo Lavarque, Wittell Lapinski, Jorge Mendoza, Juan José Morrone, Carlos Perafán, Martín Ramírez, Paul Selden, Daniela Sherwood, Cara Shillington, Joseph Paña, Claudio Veloso, Rick West y Jonas Bull. Y también quiero agradecerle a muchos otros autores que no voy a nombrar, pero que están reconocidos en las leyendas de las figuras y que con mucha generosidad contribuyeron con imágenes inéditas o éditas que ilustran este libro. Bueno, este libro es un gran esfuerzo colectivo de todos. Sin los autores y sin toda esta gente que contribuyó con las revisiones y contribuyó a mejorar la calidad de este libro, no hubiera sido posible. Y yo estoy, la verdad, muy orgulloso con cómo quedó. Y aquí, finalmente, estas son dos promociones que Springer me autorizó a comunicar aquí en la presentación. Uno es un descuento del 20% para los participantes de este congreso, utilizando ese código que está más arriba y que esta promoción dura hasta el 11 de enero. Y después una promoción más general, que es un descuento de 30 euros y que dura hasta fin de año. Luego les voy a compartir estas contraseñas por el chat y les voy a pasar la palabra a Carlos Perafán y a Nelson Ferretti, que van a hablar más profundamente acerca del contenido del libro. Les agradezco muchísimo. Hola. Hola. Buen día. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Adentrándonos un poco, entonces, en los capítulos del libro, voy a mencionar algunos aspectos de los primeros capítulos. Los capítulos iniciales del libro Tarántulas del Nuevo Mundo están enfocados en los aspectos principalmente taxonómicos, relaciones filogenéticas y distribuciones geográficas, tanto de la familia como de cada una de las subfamilias y tribus que actualmente están aceptadas dentro del grupo. En el capítulo introductorio se discute la posición filogenética de las tarántulas dentro de las arañas, se presentan características anatómicas generales y los caracteres morfológicos que son de importancia diagnóstica dentro de todo el grupo. También se mencionan algunos aspectos generales evolutivos y biológicos, como ciclos de vida, esperanzas de vida, características de la oboteca y el del desarrollo, del veneno, el origen y registros fósiles. Y también se discuten algunas de las relaciones intrafamiliares que han tenido abordaje históricamente y con algunos datos también inéditos. Con el auge y prácticamente la imprescindible utilización de datos moleculares para las inferencias taxonómicas y filogenéticas y la historia evolutiva de los grupos biológicos, el capítulo 2 aborda temas obligados en un libro de esta naturaleza. Se presenta un recuento histórico sobre el desarrollo de los estudios moleculares y profundiza en temas muy trascendentales, como por ejemplo la limitación de especies, la secuenciación a escala genómica, mitogenómica y nuclear, la secuenciación de transcriptomas y profundiza en los elementos ultraconservados y enriquecimiento híbrido. Y al finalizar el capítulo, hacen una aproximación filogenética y mencionan algunos de los desafíos y de los vacíos que hay presentes en la filogenia de la familia. Los siguientes capítulos, los tres siguientes capítulos, están centrados en la taxonomía de cada una de sus familias actualmente reconocidas dentro de Terafosie. Cada capítulo de ellos incluye un marco histórico de los cambios taxonómicos y de las relaciones filogenéticas a las que han estado sometidas y también incluye claves taxonómicas a nivel de géneros, diagnosis de cada uno de los géneros y además imágenes del hábito de diferentes taxones y de los caracteres de importancia taxonómica. El primer capítulo incluye las subfamilias Ishnokuline y Esquismatoteline y luego se abordan las subfamilias relacionadas con las tarántulas arborícolas donde se discute ampliamente la validez actual de las dos subfamilias que hay en discusión, Avicularine y Salmopoine y se presentan además algunos datos de distribución, de historia natural y de conservación. Y finalmente se aborda la subfamilia Terafocine en donde no se incluye exactamente una clave taxonómica a nivel de género pero se toma el trabajo de Turner y colaboradores del 2018 y se hace una ampliación de esta agrupación que ellos tienen a nivel de tribu y se extiende a todos los géneros aceptados hasta el momento en Terafocine y a partir de allí se hace una diagnosis de cada uno de los géneros valios hasta el momento. Además se discuten las aproximaciones filogenéticas para el grupo y se incluyen también algunos datos inéditos. Y finalmente dentro de estos capítulos introductorios está el capítulo de biografía que incluye algunos conceptos básicos de biografía algunas generalidades de la distribución de migalomorfa distribución de cada una de las subfamilias y de las tribus y además aborda algunos temas muy interesantes de distribución del grupo como los límites altitudinales y latitudinales la distribución de tarántulas en islas y en cavernas los eventos históricos que han afectado los patrones de distribución dentro del continente origen y diversificación del grupo y se mencionan algunas investigaciones puntuales publicadas y otras de resultados originales. Te paso la posta a Nelson. Gracias. Bien, gracias Carlos Ahí se ve la presentación Sí, sí se ve Bien, yo voy a continuar comentándoles acerca de los próximos capítulos hacia el final del libro podemos agruparlos en los capítulos 7 a 10 tratando sobre hábitos de vida predación enemigos y defensa y las tarántulas y sus relaciones particulares con los diferentes ambientes En el capítulo 7 se trata sobre la distribución y la relación de este grupo de arácnidos con los ambientes muchos casos de simpatría preferencia de distintos tipos de hábitats y se presentan numerosos resultados estadísticos datos empíricos tomados bajo diferentes áreas de la región neotropical El capítulo 8 trata sobre la predación y otras interacciones particulares se explican los comportamientos específicos de predación se comentan acerca de los posibles predadores y parásitos de la familia trafóside una relación bastante llamativa que es las tarántulas y algunas especies de anfibios y también las relaciones de las tarántulas y el hombre En el siguiente capítulo se abordan estudios morfológicos de las setas furticantes en particular se describe muy bien en detalle su morfología cómo se utilizan estas setas furticantes por parte de las tarántulas tanto en una defensa activa como en una defensa pasiva se explica acerca de la autogenia y la evolución de las setas furticantes dentro de las diferentes subfamilias y de los diferentes géneros 12 minutos El siguiente capítulo trata sobre aspectos más fisiológicos de las tarántulas sobre la termorregulación metabolismo adaptaciones a distintos ambientes y desempeños y costos acerca de este intercambio de aspectos fisiológicos en ambientes extremos por ejemplo Los capítulos 11 a 13 tratan sobre las setas que son muy importantes en el estudio de las terapósidas y funciones específicas como puede ser la adhesión o la locomoción también En el capítulo 11 se estudian las setas estribulatorias se presentan descripciones de la morfología de las escópulas los fascículos subunguales setas quimiorreceptoras tricobotrios cúpulas e incluso de las fúsulas epiándricas En el siguiente capítulo se hace hincapié en estructuras especiales de adhesión y la función de las escópulas también las almohadillas de adhesión funciones y mecanismos la seda como un líquido para adherencia también y distintos aspectos funcionales a la hora de trepar o escalar por parte de las tarántulas El siguiente capítulo el capítulo 13 trata sobre biomecánica de la locomoción se presentan datos acerca de la longitud y frecuencia de la zancada patrones de marcha costos de locomoción una revisión muy exhaustiva de lo que es velocidad mecánica y eficiencia descripción de los movimientos hidráulicos muy bien detallados Capítulos 14 a 16 tratan más sobre la biología reproductiva cría en cautiverio y conservación el capítulo 14 acerca de la comunicación principalmente comunicación sexual inducción espermática comportamiento de cortejo y cópula y transferencia de esperma dimorfismo sexual sistemas de apareamiento y algunos aspectos de la fenología progenie y dispersión de las terafósiles El capítulo 15 trata sobre la cría en cautiverio condiciones de cría modos de alimentación las tarántulas como mascotas y sus cuidados tráfico ilegal y un cuidado responsable al momento de tenerlas como mascotas Luego unido a este capítulo es el capítulo de situación y conservación de las tarántulas en América importancia de las tarántulas y distintos tipos de amenazas que sufren acciones de conservación para entender cómo conservar a este grupo educación y uso sostenible y políticas de protección a nivel continental y a nivel mundial también y el último capítulo escrito por Andrew Smith que es muy curioso muy llamativo y a la vez interesante acerca de la historia del estudio de las tarántulas de las tarántulas de las tarántulas